La máquina deportiva Señoras y señores, ¿qué tal? Enrique Tico Fernández, director de LaMáquinaDeportiva.com Porque donde hay deportes, ahí estamos Y claro que sí, donde hay deportes, ahí estamos, como dice nuestro eslogan Hoy nos encontramos, obviamente, en nuestra ciudad de los vientos, Chicago, Illinois Y nos encontramos con un viejo amigo de LaMáquinaDeportiva.com Cuauhtémoc Morfín, que tiene una primicia para los que seguimos o que siguen LaMáquinaDeportiva.com En Radio, Televisión y Prensa Escrita, Cuauhtémoc, bienvenido a LaMáquina, gusto de verte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Tico? Bien, 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 gracias, pues un placer siempre verte muy activo aquí en los deportes Especialmente, pues yo creo que en estos eventos que promueven, pues la salud, el deporte Y más que nada, pues puedes ver muchos niños aquí, promover el deporte entre los niños, la juventud Pues ese es buenísimo, excelente, enhorabuena Gracias, gracias Cuauhtémoc, enhorabuena, ahora sí te voy a voltear lo que son los manteles Cuéntanos acerca de la primicia que tienes tú Pues mira, el día de hoy estamos aquí, pues promoviendo el deporte Traemos un grupo de jóvenes, este, aquí como equipo de fútbol Para, este, promover aquí más que nada, pues el deporte Y también lo que es ahora mi candidatura para concejal del distrito 25 Que ya son las elecciones próximas de febrero de este año que entra Para concejal del distrito 25 Así que, pues aquí estamos, ese es el tipo de persona que soy yo El candidato que soy y el oficial electo que voy a ser una vez electo Promover el deporte, promover que los jóvenes se involucren en cosas positivas Y dejen a un lado lo que son las drogas y el pandillerismo Así que esto es lo que tenemos que... Me gusta eso, me gustan las palabras que necesitamos alguien que se involucre en la comunidad Y que déjenos la política a un lado, ¿no? Ahora, el año pasado o las elecciones pasadas perdiste por 55 votos Pues mira, yo no lo veo como una pérdida Quedamos a 55 votos para irnos a una segunda vuelta A pesar de que fue mi primer intento para concejal de ese distrito Y tomando en cuenta que, pues, es un distrito muy contendido Llegamos muy, muy cerca Y ahora, pues, nos hemos estado preparando estos años Y ahora va a ser diferente Mucha gente me ha apoyado Mucha gente se está uniendo a este esfuerzo Un esfuerzo que no es político Sino un esfuerzo comunitario Un esfuerzo de unión de la comunidad De que ya quiere cambios Y, pues, yo soy ese cambio Ese cambio que represento De no político Sino de una persona que se va a dedicar A las necesidades de la comunidad Contemos, en la plataforma tuya Ya mencionaste que te vas a involucrar mucho En lo que es la comunidad En la juventud Con el deporte Para que dejen las pandillas y las drogas a un lado Principalmente, ¿ese sería lo tuyo? ¿Cuál sería el envolvimiento más de Cuauhtémoc Como Norfín en tu distrito? Pues, mira, en nuestras comunidades No solamente en el distrito 25 Pero en las comunidades En la ciudad de Chicago Hay muchas necesidades Muchas necesidades y prioridades Que no se atienden Por la mayoría de los oficiales electos Los políticos, los concejales, el alcalde Yo creo que todo eso nos queda muy claro A todos los residentes de Chicago Que pagamos muchos impuestos Que han privatizado los parquímetros O sea, todo, todo lo han hecho en contra De la gente trabajadora Y eso nos cuesta mucho dinero Y aparte de todo eso No tenemos los programas necesarios Para involucrar a nuestros hijos En cosas positivas Entonces, la forma es Se nos ha presentado la oportunidad Y yo soy de la generación Que se me ha presentado esa oportunidad Y yo quiero cambiar el concepto de la política Para la gente que sigue LaMáquinaDeportiva.com Válgase la redundancia Televisión, radio y prensa escrita Bilingüe Obviamente somos deporte Pero siempre estamos al pie del cañón Cuando se trata de eventos de la comunidad Ya hemos estado contigo Al principio de esta entrevista Dije un viejo amigo De LaMáquinaDeportiva.com Ahora, ¿dónde se pueden comunicar contigo Para empaparse un poquito más De la campaña de Cuauhtémoc? Claro que sí Yo siempre doy mi número de teléfono celular 312-287-6610 Próximamente ya vamos a tener una oficina En el área de Pilsen También se pueden meter a la página web De Morphine for Alderman Of the 25th Ward Y como puedes ver Pues traigo aquí la playera Que ya oficialmente Una vez más, una vez más Para que nos enfoquen la cámara Que gracias Ya oficialmente Pues ahora el mes que entra Arrancamos la campaña Y como te digo O sea Aquí el mensaje Que tenemos que darle A nuestra comunidad Es que ya basta ¿No? O sea Estamos viendo que la reforma migratoria Es un tema Y es un proceso muy largo Tú has sido muy activo Y participante En lo que fue La iniciativa Que yo inicié De las ID's municipales Para todos los residentes de Chicago Independientemente De estatus migratorio Y eso es precisamente A lo que me refiero Tenemos que hacer cosas Que son realísticas Que son reales Para nuestra gente Las necesidades De nuestra gente ¿Qué es lo que le podemos ofrecer A nuestra gente? ¿Verdad? Que sea real Excelente Te deseamos Lo mejor En lo Lo que vayas a hacer tú En tu vida personal Y en lo político Y quiero que cuentes Con la maquina deportiva Punto com Mi equipo Estamos a la orden Por ahí tengo una persona También que quiero presentarte Que es muy Una persona muy instrumental En lo que es La maquina deportiva Punto com Muchas gracias Que estés muy bien Gracias Claro que sí Volvemos enseguida